Bueno, hola mis series de youtube, ¿cómo se encuentran? Espero que la estén pasando muy bien. Aquí Red Max se encuentra nuevamente para mostrarles una de mis clásicas video reacciones. Hoy no voy a reaccionar a los superhéroes, pero les quiero traer esto que me pareció igual de importante. Voy a analizar frases de villanos de películas que tenía absolutamente toda la razón. Bueno, algunos son villanos de películas, de superhéroes, así que entra en mi jurisdicción. Así que vamos a ver, es para reflexionar algo profundo. Una de las escenas era violenta, así que vamos a seguir. Todo el mundo es horrible estos días. Todo el mundo le grita e insulta a los demás. Ya nadie es civilizado. Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. Suficiente para volver loco a cualquiera. No importa lo que yo quiera, solo la justicia importa. ¿Creíste que podíamos ser decentes en una era sin moral? ¿Te equivocaste? El mundo es cruel y la única moralidad. Bueno, eso es cierto a pensar. En muchos casos se hace porque, a pesar de que algo haya sido porque, mire, hay mucha gente que no hizo nada y es arrestada. O gente que de verdad comete delitos y son liberadas. No importa lo que tú quieres, lo que la justicia importa. La justicia en realidad es algo que se ha deteriorado. En un mundo así es el azar, imparcial, sin juicios, justo. Este universo es finito, sus recursos son finitos. Si la vida no se controla, la vida dejará de existir. Necesita corregir. ¡Tú no sabes eso! Yo soy el único que lo sabe. O al menos soy el único que tiene la voluntad de hacer algo. En todas las galaxias que he visitado, todas las especies son iguales. Todas creen que son el centro del universo. Y no tienen ni idea. Pero, en realidad, eso es cierto. Cada uno no sentimos el centro del universo. Aunque en realidad, tu programa y todo, a escalas de todo generalizado, tus importancias no valen nada en realidad. Solo valen para ti. En realidad, todo mundo es insignificante en todo este universo. Si lo piensan bien. Hace mucho que si Dios es todopoderoso, no es bueno del todo. Y si es bueno del todo, no puedes ser todopoderoso. Si puedes hacer que Dios hable, su pueblo dejará de creer en él. ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano? No soy mala persona. Tuve mala suerte. La vida es cruel. ¿Por qué no habría de serlo la muerte también? La locura, como sabrás, es igual que la gravedad. Solo necesitas un empujón. Haré que el mundo conozca el verdadero dolor. Me da pena. Mira, y eso es cierto. Uno puede tener locura dentro de sí, pero con un estimulante o cualquiera de esa locura puede estallar y empieza a hacer cosas locas. No sé si se enteraron de... En Brasil que hubo un sujeto con un skin de Fortnite que fue a matar gente en la escuela. Y muchas madres le echaron la culpa al juego, etcétera, etcétera. Pero, en realidad, se teoriza que él ya tenía las ganas, el rencor hacia la gente que había en esa escuela. Y el juego fue más bien un detonante, el empujón que lo llevó a caer en la locura. ¿Qué cosas? Impediré batallas con el miedo a ese dolor. Y entonces liberaré al mundo en la estabilidad y paz. La muerte lo cambia todo. Si te dijera el momento exacto en que morirás, todo tu mundo se derrumbaría. En un segundo, tu mundo se quiebra. Míras de todo, o eres de otro modo. Saboreas desde un vaso de agua hasta una caminata. Lo irónico es que así no pueden gozar de la vida. Toman ese vaso de agua, pero no los saborean. Pero solo mueren quienes han olvidado. Y yo creo que a mí me van a recordar. No existe el bien y el mal. Solo existe el poder. Y los que son demasiado débiles para buscarlo. Con que tú fuiste. No, no es verdad. Él es el que... Aprende la regla de un líder. Toda falla es tu falla. Hay que comer para que no te coman, princesa. Lo malo con la lealtad a la causa es que la causa siempre te traicionará. La regla de... Bueno, eso de que la causa siempre te traicionará no estoy de todo de acuerdo, pero sí es cierto. Ante... Hay una película basada en un hecho real llamado Franco Tirador. No sé si la han visto, es buena. Basada en hechos reales. Y resultó que el hombre, que uno de los mayores militares, un francotirador que sirvió a las fuerzas americanas durante una guerra civil, pero que él intentó ayudar a un veterano que terminó matándolo. Murió por esa causa de ayudar. Pero bueno... Es traicionada. Pero no es que fuese a ayudar lo que... Lo que le trajo la muerte esa. Pero... Bueno... Es profundo. Vean esa película, es buena. Recomendable. De cuánto amas a alguien y de cómo depende de la magnitud del dilema que te pongan delante. ¿Traicionarías? ¿Traicionarías a tu amada? Al principio no. ¿Pero qué pasaría si te dijese que si la traicionas consigues un medicamento para salvar a tu querido hermano? Ser brillante no basta, joven. Hay que trabajar. La inteligencia no es privilegio, es un don. Se usa en bien de la humanidad. Cierto. No estamos aquí por ser libres. Estamos aquí por no ser libres. No hay razón de escapatoria, ni propósitos de negación. Porque, como sabemos, sin propósitos no existiríamos. Propósito fue lo que nos creó. Propósito lo que nos conecta. Propósito lo que nos impulsa. Lo que nos guía. Lo que nos controla. Es el propósito lo que define. Propósito lo que nos une. Si es tan simple, ¿por qué tú no lo has hecho? Si eres bueno en algo, jamás lo haces gratis. Pero vos no sos nada sin mí. Yo soy el crack. Yo soy la estrella. Yo soy el ídolo. Las estrellas se apagan. Los ídolos caen. Los cracks envejecen. Los managers son eternos. Es cierto, pero en serio, piense. Yo cuando pienso en eso, como me trae ansiedad, es que piensa en todo ahora, tu joventud, tu salud, tu dinero, tu fama, riqueza. Todo en algún momento puede acabar y te puedes ir a la mierda. Y es cierto. Si, si imaginas. Mejor disfruta lo que tengas porque no sabes el momento en que perderás todo eso material que tienes. Tu salud, tu juventud, todo se irá. Tu peleas por tu justicia. Y yo peleo por la mía. Somos humanos normales impulsados por venganza en nombre de la justicia. Pero, si decimos que venganza es justicia, esta justicia crece y la venganza surge. Y de este modo comienza la cadena de odio. Al vivir estos acontecimientos ahora, al conocer el pasado, podemos mirar al futuro. Eso es lo que conocemos como historia. Y de ella aprendemos que los seres humanos son incapaces de abrir sus ojos, de entenderse. ¿Qué obtienes? ¿Cuando cruzas un enfermo mental solitario con una sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería? Te voy a decir lo que obtienes. ¿O tienes lo que putas me haces? Buenas noches. Y jamás lo olviden. Así es la... Bueno, hasta ahí terminamos. Si quieren voy a hacer la segunda parte de esto. Bueno, eso fue todo. Espero que hayan reflexionado. Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos. Adiós. Bueno, eso fue todo.